Papá Alora Buenas noches, buenas noches Mi querida gente que migra Mi gente que migra ¿Cómo están ustedes? Hoy jueves 25 de marzo Con el nombre de Dios Todopoderoso, ¿cómo estás José Antonio Carverón? Hola vida mía, ¿cómo estás? Aquí andamos No estamos puestos del lado que es Siempre te doy el besito para este lado ¿Sí? ¿Seguro? ¿Tú crees? Pero no pasa nada Nos quedamos así porque entonces tendremos que mover todo Buenas noches Mi gente que migra Vamos a saludar Luis Carlos CJ Toy Brian Gracias por los stickers Nos hizo los stickers preciosos Le salió la salida a Osvaldo Tengo que darle gracias a Dios Todopoderoso Por todas estas cosas maravillosas Que nos suceden a tantas Porque a las cosas La gente buena le pasan cosas buenas A la gente buena le pasan cosas Definitivamente Un beso para Don Osvaldo Martínez, Donay Harry, Manuel Buenas noches Yasmín Rosales Hola Gira Nuestra querida Gira también Gente maravillosa También le salió su nacionalidad Igual Todas las noches saliendo nacionalidades Bendito sea Dios Yo me debo poner las gafas porque no me dio tiempo de ponerme las lentillas Perdónen si se marcan los aros Voy a tratar de que no María López Hablando por medio de la fotografía Gracias Tan bello Así es Luis Selvi Buenas noches mi gente que emigra Buenas noches compatriotas Paisanos El cielo de madre Así es Un día más Un jueves más Hoy tenemos un variadito mix ¿Te gusta eso? Un variadito muy importante porque hay puntos, cositas que hay que ponerlas claras ¿No? Para poder iniciar cualquier trámite hay que tener las cositas claras porque dentro de un conjunto pues de requisitos hay cosas que parecen mentiras para Y detallitos que se nos saltaron el jueves pasado también Amgs29.ag Tan bonita Joana Sierra Beso Gloria Briseña Emocionada con el concurso Ya vamos a hablar del concurso también Al finalizar vamos a dar precisiones Ya un montón Tenemos más de 100 personas Más de 100 participantes Qué barbaridad Qué difícil va a estar eso Pero bueno Saldrá en suerte la persona Tan bonita Alexandro Alessandro H.J.LA ¿Vos? Gracias Gracias Linmar Martínez También que me llevan unas cosas ricas para la oficina Uy qué bueno Qué bueno Me quiere bordar para diciembre Karina Ponte Un beso grande Tan bello Es mi guapo José Mira que estás muy guapo Vale Sí me cortó el pelo Muchas gracias Le dio de comer al barbero Clarice Bel Mendoza Anderson Requena ¿Cómo estás Anderson? Caterina Larfrangulis Ah Larice Coño Sí señor Suecia Mirense ustedes Estamos ahí Don Anderson Que nos hizo Un Una pintura Lápiz Preciosa La tenemos en la oficina La tenemos en la oficina De verdad que parece mentira Las cosas de todos los días Que no nos da tiempo de ver a la gente Mucha gente que nos visita Muchas gracias Gracias Tengo que aprovechar esta oportunidad Mucha gente que se conecta María Gabriela Romero Silca De mi Jesús Recuerden que no tengo las gafas De honor de la palma Besos Yo quiero aprovechar este momento Para darle gracias a todos los nuevos seguidores Que son muchos Gracias a Dios Por compartir nuestros videos Por creer en el trabajo que hacemos A todas las personas que llaman diariamente 10, 15, 20 llamadas Nosotros estamos aquí para atenderles De manera correcta Honesta Y por supuesto como siempre digo Nuestro mercadeo está basado en la confianza En la confianza por supuesto No es un secreto para nadie Nosotros estamos a identificar la estación Es importante Estamos transmitiendo Desde Raquel Pestana 21 El Instagram personal Donde tengo allí también mi quincaya Porque tengo mi vida Un poquito de mi vida personal Las cosas que hago de la asociación Yo soy venezolana Y Carrero y Pestana por supuesto Arroba Carrero y Pestana El Instagram del Team Inarche Sí señor El canal de YouTube La página web Es tanto el trabajo Bendito sea Dios A ustedes y a todos Pues que no hemos tenido tiempo De alimentar la página web Pero sí los Instagram Este programa queda grabado allí Como siempre lo digo Siempre como todos lo habrán visto Nacarí por allá Todas las personas Nosotros contestamos En finalizar el programa O mañana tempranito Le empezamos a dar respuestas Números de teléfono Para que la gente por favor Que quieran Antonella Mancini Un beso Yoler Yoler Ríos Darles Respuesta Y los que van preguntando las cositas Que no se las respondemos Por favor tomen nota De nuestros teléfonos Como les he dicho siempre El teléfono de esta bellezura 627-4600-055 Y el de este servidor 623-4012-40 Deja la salamería Carrero Que no estoy Quedando a piñón No me ha dado tiempo Hacer un montón de cosas Bueno Para nada es un secreto Que yo participo En un programa En Televisión Canaria Que tengo que viajar El programa Pues se ha suspendido Por un tema De COVID Gracias con fortuna Ha habido tanto trabajo Que no he podido asistir Pero verdaderamente El trabajo que hacemos Todos los días O sea Antonio Se compensa Con muchísimas cosas De verdad Que cada día Pienso que Vamos mejorando Ustedes Nos hacen mejorar Ustedes Son nuestros libros Ustedes Son nuestra Nuestra fuente De inspiración Les voy a contar Por ejemplo En ese sentido Comenzar con una buena noticia Voy con varias buenas noticias Que tenemos hoy Oye por eso Un mezcladito mix Sí Un variadito mix Variadito mix Madrid Robert Becerra Valenque Vamos a ver Anoche Anoche presentamos Ante la Defensoría del Pueblo Una queja Por el tema De las cédulas De inscripción De los niños Sabemos que si Hay comisarías Donde las otorgan Pero sabemos también Que hay muchas Que no están por la labor A los amigos De la Policía Nacional Que nos ven Por favor Decirles que vamos A seguir la campaña Vamos a seguir La campañita Vamos a seguir Haciéndolo Dentro de la profesionalidad Señores Por favor Recordar Que es la cédula De inscripción La cédula de inscripción Es el documento Mediante el cual El Estado Español Documenta A la persona Que no tiene pasaporte ¿Ok? Sobre nuestra mayor preocupación Ahorita son nuestros niños Como siempre han nacido ¿Ok? Siempre Siempre Entonces los chiquitos Que han nacido aquí Sabemos perfectamente Que el régimen No los está documentando Los que se les ha perdido El pasaporte Los que han tenido La pésima suerte De ese Infausto Los que llegaron Que llegaron Antes de tener Cédula de inscripción O los hijos Nuestros que llegaron Antes de tener La cédula Y se pierde El pasaporte Se pierde lo que fuera Pero en definitiva No se puede Renovar ¿Ok? Ya vamos a hablar Por supuesto De las noticias Que han salido Sobre la caseta El pasaporte Entonces La queja Obviamente Fue recibida Por el defensor Del pueblo Recordar que Felicitaciones José Antonio Yo de verdad Yo tengo que decirlo Porque No solamente Que trabaja mucho Y estudia mucho Sino que Estar a 5 de la mañana Haciendo esa carta Fue recibida Y tenemos Y yo pienso Que va a tener Sus frutos José Antonio Por lo que dije Al principio Las personas Que obran bien Y hacen las cosas bien No les pueden salir mal Las cosas Hemos estado Todo el día En una campañita Con personas Amigas Tengo que darle Saludo a don Gonzalo Que está en Madrid Un ser maravilloso Que entró en nuestras vidas Para nutrirlos De mucha información Una persona Que está Que quiere mucho Los venezolanos Tiene parentesco Con venezolanos Conoce de primera mano La problemática De Venezuela Se maneja Pues dentro De un grupo De personas Que dan información Información Fidedigna Personas Información Veraz Y ve nuestro programa Y él se acercó A nosotros Porque les gusta Nuestro formato Les gusta De cercanía Pues con ustedes La interacción Que hacemos Todos Con todos Pues aquí En todas las redes sociales Y ha sido Un ser de luz Y yo quiero aprovechar Para agradecerle A don Gonzalo Por supuesto No voy a tratar De conservar El apellido Por una cuestión De Sí Muy grande Para nuestra comunidad Entonces la queja La hice yo 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 con yo Yo con yo En el sentido De yo con yo José Antonio Carrero Letraba Español Pero Para sus respuestas Ok Eso comenzando Por ahí Segundo Apareció Ayer En la Gaceta Oficial De la Bolivariana El Reglamento Parcial De pasaportes Ok Reglamento Parcial De pasaportes Que establece Que los pasaportes De ahora en adelante Van a durar Diez años Los de los mayores De dieciocho años Van a seguir De cinco años Con las limitantes Para los menores De edad Y El pasaporte Va a admitir Una sola prórroga De cinco años Julio, Daniel Un beso Barcelona ¿Eso se ha puesto En práctica? No David Quiero aprovechar Ya que estás haciendo El anuncio De Bueno Que todo Para la ley Es un secreto Que salió en la gaceta La gente Nos pregunta Porque pusimos La publicidad Evidentemente Bueno Publicidad Pusimos el cartel Pero nosotros No somos gestores No tramitamos Prórroga Simplemente Compartimos El número De gaceta Para la gente Que es más acuciosa Y va Y busca Y tal Para que vean Cómo se puede Esto implementar Como todas las cosas De nuestro país Efectivamente Hay que ver Para creer ¿No crees tú O sea Antonio? Ojalá Por lo pronto Sabemos Que una prórroga Cuesta casi 200 euros En los consulados Importante Importante Por favor Yo quiero también Aprovechando el tema Del pasaporte Ya entraremos A hablar de todo Lo que Por eso les dije Al principio Que es un mezcladito A ver Las personas Que Como bien ha dicho Mi compañero José Antonio Carrero Son solicitantes De asilo Y tienen autorización De trabajo Y Y tienen Sus hijos En este país Evidentemente Conconseguimos Con este problema ¿No? Grande Y son cientos De niños No me atrevo A decir miles Pero sí Cientos de niños Cientos de niños Pues que Están en una situación Bastante Pero es que a nuestras paisanas Les gusta parir A nuestras paisanas Les gusta tener muchachos Practicamos Y también La práctica La excelente ¿Cómo estás? A toda la gente Que se conecta Bueno Entonces Puedes decir Que las personas Empiezan a procrear Tienen sus hijos aquí Ahora Con las Vamos a decir Con este tema De las prórrogas De las TIE Por razones humanitarias Los niños Están quedando atrás Porque efectivamente A los dos años Residencia legal Ya lo hemos explicado En el programa anterior Que hicimos un especial De nacionalidades Y todo el tiempo Lo decimos Y todo el tiempo Igual lo decimos Y lo repetiremos Y hablaremos De los requisitos Y por eso digo Que hay cosas Que hay que ir afinando Los niños Se nos van quedando Y los niños No se nos pueden quedar Claro Por eso es que Es tan urgente El tema de las cédulas De inscripción Y que hay una Concientización de eso Porque efectivamente Vamos a Ponernos en situación Una persona Que solicita Protección internacional Porque Ah por favor Porque está Denunciando Una persecución Política Una cuestión Humanitaria Al régimen forajido Al régimen forajido Por todo lo que Nosotros los venezolanos Tenemos que pasar Y Maduro Coño de tu madre Pero bueno Entonces Carrero Por favor Ya se pone El histriónico Entonces A ver Si es así Pero Vamos a hablar De cosas Que son importantes Porque ese señor No merece Ni un segundo De atención Porque bastante Nos friega la vida Todos los días A ver Estas personas Que van A la policía nacional Que han ido A la policía nacional Han solicitado Protección internacional Se les ha concedido La tarjeta roja En algunos casos Igual Barcelona Me ha enterado hoy Pues que ha ido Renovando Después Si tenemos que decir Con bastante responsabilidad Que Están denegando Prácticamente A la primera A la primera O sea A la primera Después que usted va A la entrevista Tiene seis meses Para ir a buscar Para Para buscar Su Su renovación Y se consigue Con una denegatoria Si están denegando Los seis meses O al año Exacto Entonces ¿Qué pasa con esto? Nosotros lo hemos dicho Tenemos más de Año y medio Advirtiendo De esta circunstancia Razón que Que nosotros Nos tuvimos que Recoger la lengua No por Porque Fuera que Por lengueteros Sino porque Eso está en la ley Lo que pasa Es que claro España empezó A conceder Residencia Año por razones Humanitarias A casi todos Los venezolanos Que se les denegaba El asilo Recuerden una cosa El 99,9% De los asilos De los venezolanos Son denegados O sea La expresión La expresión popular Mediaron asilo Es absolutamente Incorrecto Ya va Si existen Poquitos 40 30 De un De un Universo De 30.000 En los 5 años Que tú y yo Tenemos trabajando Juntos Echándole pichón Cuántas Cuántos Asilos Hemos ganado Bueno Dos Así lo Con Así lo Con categoría De refugiado Entonces Claro Esa circunstancia Viniendo De terceros Países Pues nosotros Lo alertamos De hecho Si las personas Que como dije Al principio Quieren ir atrás Pues verán Que nosotros Decíamos Los terceros Países No pidan Asilo Porque le van A denegar Y la gente Nos llamaba Y nos decía Pues mira Si a mi Me la dieron Y por supuesto Las redes Como siempre Fuente de información Para muchas personas Y creen Que las redes sociales Les va Ojo Yo no tengo nada En contra de las redes sociales Porque nuestras vidas Las hacemos en las redes sociales No Lo que nosotros Tenemos en contra Lo que yo siempre En contra Es de los fariseos Mentirosos Del juicio popular Y de la gente Que propaga mentiras A través de internet Correcto Y habla una cosa aquí Porque nos tenemos pillados Hay unas personas Que son opinadores de oficio Que dicen una cosa aquí Otra cosa allá Le dan like aquí Y le dan Y dicen que no allá Por favor No tendamos a confundir A día de hoy La realidad es que Terceros países De diciembre para acá Están denegando En un altísimo porcentaje Un poquito antes también Pero bueno Voy a decir diciembre Porque es el caso más cercano Que tenemos Y llegó Mi querida Edita Ya nos vamos a ver pronto En paracuellos del jarama Para después agarrar Para allá Para lejos Entonces resulta Que nosotros decíamos Y efectivamente Nos estamos consiguiendo Con eso Tan terrible Porque como venezolana Y como madre Y como mujer Y como trabajadora Después que estás insertada A la sociedad Después que has trabajado Que has cotizado Tenés una denegatoria De asilo Sin gaño Por las horas humanitarias Pues empieza Cristo a padecer A ver el caso Que no te he comentado Esta tarde Mientras tú estabas ocupada Llamó un chico De por ahí Llamó un chico Le denegaron Venía Venía no tan solo De tercer país Venía terceros Estuvo en Perú Terceros países Incluye Países de Europa También Claro Pero hay Gran marca Polonia O sea Porque nos llaman De todos lados De Francia De Italia Caramba No es que España Porque estamos en la Unión Europea Hay mucha gente Que hace lo que les da la gana Y efectivamente Cada Cada persona Es dueño De su vida Y de sus circunstancias Nosotros estamos aquí Mira la compi La compi Glenda Fermín Yo tengo uno en mi escritorio Con una niña escolarizada Efectivamente Pero entonces el de este chico Perdona vida mía Déjame terminar Por favor Disculpa ¿Qué pasa con la comunidad? Yo hago un llamado Aquí en estos programas Que nosotros hacemos No le decimos Que no a nadie Simplemente informamos A el Zambudio Abogado Bienvenida Matilde Zambudio Y su despacho Y abogados Y nosotros en estos programas Hablamos de extranjería Y derecho Para todos Para todos Chavistas No chavistas Blancos Negros De todos los colores El que nos quiera ver Que nos vea Efectivamente Habrá gente que le guste Y habrá gente que no le guste Pero nosotros hablamos Nosotros hablamos Por eso saqué la tablet Porque es que es mucha La información que tenemos Y la gente piensa No mira Es que esto no es verdad Porque a mi me la dieron Recuerden que Nosotros vemos Un bosque completo De circunstancias Y cada quien Evidentemente Ve su tema personal Por supuesto En el caso De los europeos Que les deniegan El asilo en Italia Y me dicen Ay no Yo me voy en el carro Véngase Si la dejan pasar Yo no le puedo decir A nadie Usted está loca Usted no puede hacer eso Yo simplemente le digo Mira Eso no está correcto Si a ti te han denegado El asilo En Italia Te han denegado Asilo En Dinamarca En Francia Usted no debe venir Ahí está A España Recuerden Que la figura Del asilo Es una institución Seria Pero nosotros Nosotros decimos No lo haga Porque va a tener Consecuencias Penosas Para usted Y todos los miembros De su familia Entonces Es por eso Don Antonio Que hay que decirlo Porque es muy fácil Si tú te vienes en carro En Francia Paso la frontera Y tiro para acá Si si pasas por Irún Si vienes Por supuesto Si vienes Por el lado Del País Vasco Si vienes Por País Vasco Yo como le digo A esa gente Yo no Nosotros Tenemos Bueno entonces Entonces fíjate El tema El tema El tema Del chico De hoy Justamente Grave Chungo Este servidor De ustedes Y Raquelita Tiene muchísimos años Advirtiendo Que el asilo Es pan para hoy Y hambre para mañana Les cuento rapidito Solicitó su asilo Lo denegaron Al año El chico Con contrato Indefinido Un excelente Trabajo Le habían ascendido Y mire doctor Y yo puedo trabajar Negativo Pero pierdo el trabajo Miren Y que te voy a decir No pero es que Hay otro abogado Que dice que si Vamos a ver Entonces no Yo no sé A mi me duele Cuando se juega José Antonio Con la esperanza De la vida No hay nada Peor Yo como dicen Todo lo que yo voy a decir Los venezolanos Sabemos Yo prefiero Tener el piso Que te hayan dando Yo prefiero saber Para donde voy Y que me puede suceder Si Ah fíjate Que está diciendo Valen Cakes Muy cierto Un policía nacional Me dijo Que ellos si saben Si se ha pedido asilo En otro país de Europa La gente dice No pero es que yo me voy Y a mi no me sellaron Pasaporte A mi no se Ella pues yo me voy En el carro Yo paso tranquila Me meto en la maleta O donde sea Vivimos en el siglo 21 Ok Informatización Y sobre todo Los avances Por el COVID Han sido gigantescos Hay un sistema Hay un sistema De la policía europeo Que se llama Frontex Con Frontex Van a saber Si usted caballero Pidió asilo En Bélgica Víctor Fuguet Mi amor Un beso Muah Entonces Entonces Este chico Desgraciadamente Hay que ver Ahora Como se hace Para que El pueda Llegar A sus 3 años Y solicitar Su arraigo social Ya vamos a hablar De las homologaciones Margaria Tranquila Ya va Ya va Vamos poquito a poco Entonces Si lo cierto es Y este mensaje Para todos El mensaje Para todos Los paisanos Que preguntan Todo el tiempo Cuando van a abrir La frontera Cuando van a abrir La frontera En primer lugar No sabemos Buenas noches Compi Jesús Castro La compi Glenda Fermín Jesús Castro Robredo Otro Otro Máquina De extranjería Si señor Este No sabemos Cuando van a abrir La frontera Declaraciones Por ahí Chisme Pasillo Finales de verano Les voy a contar Una historia Les voy a contar Una historia Que la tengo Documentada aquí Por eso la puedo contar Porque me han permitido Que la cuente Vamos a ver Se hizo De nuestro conocimiento De nuestro despacho Alguien Que De verdad Que Me sorprendió Porque Evidentemente Ya tenemos Más de un año Porque ya Pasamos El 14 de marzo Se cerraron Fue el toque de queda El confinamiento Y ya estamos A 25 de marzo Evidentemente No ha entrado Buenos turistas Desde ese entonces Y evidentemente Sigue estando Las mismas circunstancias Para el tema Latinoamérica Norteamérica Los países Algunos países De la unión Pues con PCR Y tanto A ver Hoy Hoy se puso En nuestro conocimiento Un caso De éxito Que lograron No quiero levantar Con esto Un aspaviento Pero si me dio Un fresquito Porque me parece Lógico Personas que ya Tenían sus billetes Comprados Para venir en marzo Abril Los cogió El confinamiento Los que estaban Allá se quedaron Y los que estaban Aquí quedaron Encerrados Y esta persona Me mandó La carta Que envió Y el hecho Porque está aquí Es un familiar De una persona Conocida Y esta persona Gestionó En la avenida De Chile Siendo solamente Residente Residente No español Residente De Con un certificado Médico Donde la persona Que traía En este caso Su madre De De Chile Tenía Cita médica Exámenes Médicos Y a la señora Le habilitaron El vuelo El pasaje En el vuelo Charter Y ya está Aquí Y ya está aquí Bendito sea Dios Entonces Caramba Yo no quiero Tampoco Decir que Porque nosotros Sabemos Pero es importante Dentro del sentido Común Raquelita Eso es una causa Suficientemente Justificada Efectivamente Entonces Si ha habido Porque entonces Allí si tendría Sentido El tema Humanitario Claro Porque hay que ver Hay que ver Nosotros los venezolanos Porque esto es Chile Tercer país Ojo con lo que estoy diciendo No quiero levantar Por eso Una polvarida Y que todo Vayan a decir Que Carrero Y Pestara Están diciendo Que terceros países Se pueden venir Con una carta médica Porque la van a operar No Eso es una causa Justificada Avalada Por un médico No es por el médico amigo No, no, no Y eso sucedió Tengo la Tengo la carta conmigo No la voy a exhibir Después que le quite Los nombres Y eso probablemente Pide la autorización A la persona Se hará de conocimiento Pero eso es importante Esa es otra cosa Esas son cuestiones Humanitarias Certificadas Y permisadas Por los entes Que lo tienen que hacer Por supuesto Eso es otra cosa Me preocupa Sobremanera Las personas Que están comprando Los vuelos Para venirse Por Turquía No, si yo me voy Por Turquía Doctora ¿Vale? Todavía el turismo Está De puertas abiertas Está Las puertas abiertas Están Cerradas No hay turismo Las vigilancias Y los controles De todos estos vuelos Las peticiones Para montarse En estos vuelos Alrededor del mundo Donde haya personas Que quieran venir a España Y cumplan los requisitos Las manejan Los consulados De España A lo largo Del mundo De la bolita Del mundo De la bolita Voy a poner una sola Porque me van a pensar Una bolita La bolita Del mundo No es Que Doctor Yo me voy a traer A mi hermana Me la quiero traer ya Porque está pasando trabajo Porque está pasando trabajo Una circun Les voy a poner Sabemos que todo el mundo Está pasando trabajo En Venezuela Voy a poner un ejemplo De ayer de alguien Que me llamó Y me dijo Mire Yo tengo Yo tengo Mi marido Hace muchos años No estamos casados Yo tengo dos hijos Mayores de edad Que no son sus hijos Y él se quedó varado Porque le fue mal aquí No conseguía empleo Y se fue para Estados Unidos Y allá en Estados Unidos Se le vence Se le vence El pasaporte Venezolano Entonces imagínense Ustedes Ese panorama Uno le empieza A contestar a la persona Mira por aquí No La entrada a España Tiene que ser Con pasaporte en vigor La entrada a España Es con pasaporte En vigor Nosotros Mariana Sabini Beso Me pone mi pestaña Bella La entrada a España Es con pasaporte En vigor Tres meses Más el tiempo Del billete A mí la gente Me dice Ay pero yo entré Y le faltaba una semana Bueno Evidentemente Si usted se ha venido En un vuelo Permisado Pues eso Se lo habrán visto Y lo habrán pasado Sí Por A Bajín Recuerden Pero si se quieren Por Turquía Y Turquía dice Yo no voy a dejar No voy a hacer Porque al entrar A Turquía Estoy haciendo Migración No pero no Turquía no es Europa Claro Pero tengo que Por lo menos Mostrar el pasaporte Para los que le vean El sello de entrada A Turquía El tránsito Por Turquía Van allí Y este De donde viene Venezolano Por Turquía Ese Y el riesgo Por Turquía Porque vamos a ver Como no Efectivamente No pertenece a unión Y si ellos dicen Bueno y este pasaporte ¿Por dónde va? No No caigan en eso Siempre se los decimos Vamos a ver Los policías La policía nacional No está integrada Por pendejos Son gente Sumamente competente Que hace su trabajo Muy bien Como lo tiene que hacer Y se saben Las historias Habidas Y por haber Si usted quiere Con el riesgo Ayute Claro Porque la gente Alega Dice Bueno Bueno no Lo que pasa Es que a mí Entró mi primo Entró mi tiro Y no hubo problema Vale Bueno perfecto Buenísimo Pero eso no es lo que dice La normativa Eso no es lo que dice El librito Con respecto A este tipo de vuelos Y cuál es nuestro deber María Raquel Decir lo que dice El librito No es otra cosa Efectivamente No Es que venezolano Es un ferrol Que se está conectando Besos para venezolanos En ferrol Eso nos pasa Cada rato Entonces ella me dice Me aduce Me dice No Pero es que Mi cuñado Entró hace dos meses Con pasaporte vencido Yo digo Caramba Cómo yo divulgo Esa información Esa información Es totalmente Distorsionada Y yo vuelco Esa información Ni es correcta Ni puede ser correcta Es de verdad Jugar con la esperanza De la gente La realidad es A día de hoy Las fronteras Están cerradas A día de hoy Podrán viajar Las personas Que cumplan Con los requisitos Y ahora Con los que les acabo De contar Una persona Tercer país Que su familia Esté aquí Y tenga Una cuestión De salud Avalada Certificada Constatable Podrá Según lo que entiendo Porque esta persona Está aquí Es más Tengo la foto De la persona En una plaza Con su hija Que vino Chile Madrid ¿Vale? Entonces Esto es importante Que lo tengamos Claro Cada vez Que uno Va a defender Algo Que cree ¿Qué dice? Esa es la hija Osvaldo Y Mariano Sáenz Está bonita Mónica Un beso Cada vez Que uno va A defender Algo Porque lo cree Así Caramba Vamos a hacer Un ejercicio Primero De ver Si se puede O no Se puede Hacer Pero En este tipo De vuelos También También está La astucia La forma En que usted Se dirija La forma En que usted Escriba La necesidad Verdadera De tener Todos Estamos padeciendo Ya ni les cuento El grito Desesperado De las madres Que han dejado Sus hijos Solicitantes de asilo Que ya tienen Protección Eso es chungo Que ya tienen TIE Por las soluciones Humanitarias Que no pueden volar Hemos escuchado Hemos escuchado A muchas mamás Llorar Lágrimas De sangre Y de dolor Profundo Porque antes De tal Tú solamente Pudieron ellas Venirse Daña Hermanito Querido En mi corazón Pero es lo que Pero es lo que Sabemos también Siempre Que la mujer Venezolana Ustedes son Unas guerreras Todas Entonces Vamos a ver Que es lo que pasa En la frontera Sigue encerrada Terceros países A día de hoy Como no ha entrado O sea Ahorita están Respondiendo Las solicitudes De asilo De aquella época De terceros países ¿Qué pasa con la gente? La gente dice Ay Dios mío Y entonces Me van a dejar por fuera Me van a denegar ¿Y qué hago? Ajá Nosotros primero No nos adelantemos Porque mucha gente Se asusta con esto Y empieza a llamar Y yo pregunto ¿Pero ya tienen Resolución en la mano? No Pero es que Ya va Vamos a tener Resolución en la mano Abogado Abogada venezolana Abogado español Nosotros trabajamos Con papeles en la mano Pronto Pronto vas a ejercer aquí Después les cuento Entonces Carrero A ver La otra Que tiraron Al vuelo Las campanas Ah Pero no es por esa Noticia de hoy Ojo Sí Ajá Entonces Estamos claros con eso Vamos allá Vamos Mételo del Por favor vayan La gente que va preguntando Escríbanos al WhatsApp Ok 627 627 460055 Es el WhatsApp de Raquelita Y el de este Gordo 623 40 12 40 Inteligente Buena gente Ah Bueno Gracias Mándenos El WhatsApp Y les vamos Y les vamos contestando Ok Tiraron al vuelo Las campanas Venga Homologación Son para miles De inmigrantes Y los periódicos Principales Lo titulan Así que es Lo más jodido Ok Sin embargo Vamos a leer La noticia Chiquita Se presentó Un borrador De decreto Para optimizar El proceso De homologaciones Ok Borrador Borrador De decreto Hay algo Que nosotros Les podamos Decir De eso Negativo Fíjate Es un proyecto Es un proyecto De decreto Por supuesto Que nosotros Bastante ambicioso Ambicioso Pues abarcaría Montones De cosas No es tampoco Nada distinto A lo que pasa ahorita Yo pienso Más bien Se trata De una agilización Efectivamente Eso es lo que Más que de Las carreras Como la abogacía Porque ahí La gente Por supuesto Somos muchos Abogados Y todos queremos Que se nos homologue El título Hay particularidades Con el título De abogado Que no es así No es que Vamos a homologar Directamente Y vamos a ejercer En España No Perdón Rafaelito Dile al negro Que me llame O me escribes Después por el whatsapp Por favor Entonces Por supuesto Que apostamos Que por la agilización De las homologaciones Por supuesto Todo el tiempo Se ha podido Las carreras Que pueden Los que tienen Títulos universitarios Toda la vida Se ha podido Convalidar O revalidar O Homologar Homologar No Pero el título De licenciado Ah el título Se puede Siempre se ha podido Se reconoce La formación Universitaria Y se pone Se adquiere El título De licenciado En El caso de Raquelita Sería por ejemplo Licenciado En ciencias jurídicas Correcto Es un grado Y eso te abre Muchas puertas Para estudiar Cualquier cantidad De cosas Esto De lo que ha salido Hoy Que ha roto Todo Lo antitulado Como que España Si Va a ser así Porque bueno Efectivamente El plan de choque Ha funcionado Las cosas Que se han puesto Están funcionando Están funcionando Podemos dar fe De ello Todos los días Ojalá que esto Venga a agilizar Montones de carreras Que están Y sobre todo Las homologaciones De todas las carreras Que se permitan Y agilizar También Y apostar José Antonio Por aquellas carreras Que si Mira Rafael Por favor Hijo Rafael Te lo digo de nuevo Por favor Escríbenos al whatsapp Claro que podemos Ayudarles Claro que podemos Aconsejarles Pero no me vuelvas A preguntar de nuevo Te agradezco Un montón Viejito Bueno Entonces Ojalá Que eso suceda Porque por supuesto Siempre lo hemos dicho España se pierde Un know-how Importante Con nuestra inmigración Nosotros tenemos Que decirlo Alto y claro Nosotros Tenemos muchos Profesionales Repartiendo Que no tienen Nada de malo Ser repartidor Todo lo contrario Ha ayudado mucho Los repartidores A salir Airoso De esta situación De confinamiento Y de que las cositas lleguen Vaya para ellos Toda nuestra solidaridad De hecho Nos llaman Los reyes De allá abajo De los globos Siempre que paso Los saludos O sea Soso Venezolano De verdad Otra cosa importante Entonces decir Pues que ojalá Que se regularice Y que sea más expedito Y no tan costoso Para poder ponernos Para poder ejercer Y para poder estudiar Y perfeccionarnos Y alcanzar Porque no Los sueños Porque los sueños Nunca se pueden acabar Ahora Importante José Antonio El tema De los canjes Por favor Los canjes El convenio Se suspendió El lunes pasado Ya fue el lunes pasado ¿No? No esta semana El 15 de marzo El 15 de marzo El 15 de marzo Nuestra recomendación Sigue siendo exactamente La misma Por favor Mosca 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 Con esa vaina Porque en definitiva Nadie termina de saber Si lo van a meter En el mismo bote De que los canjes Son falsificados Insistimos Nuestra postura Mi postura personal Como abogado español Es que ninguno De esos canjes Son falsos ¿Tú aconsejas a la gente Que vaya a los canjes Después del 15 de marzo? Yo le digo a la gente Que por favor No vaya a los canjes Es una sugerencia Pero es una sugerencia Cada quien el que quiera Arriesgar Que arriesgue Pero sabiendo que Eso es un escenario Cierto Que puede ocurrir Por favor ¿Ok? Eso por ese lado Por supuesto El despacho De trabajo Y José Antonio Y Rina Y todas las personas Que hacemos vida allí Pues tenemos Un montón de gente Que José Antonio Sea personal En sus causas Se va a hacer una defensa Por supuesto Desde el conocimiento Mismo De nuestra Venezuela Y de lo que Sabemos que es lo que hay De lo que hay Usan las vainas Y esa línea de defensa Para los que están Involucrados en esto Es importante Es la confianza De generar Porque Como estamos aquí Como siempre lo decimos No estamos para jugar Estamos para defenderlos Importante Por favor Entonces Los juicios Por lo menos Aquí en Santa Cruz De Tenerife No los juicios El juicio El juicio Empieza El 6 Para las personas Que están siendo llamadas Para el 6 Pues Pilas con eso Pilas Pilas Nuestros defendidos Por supuesto Van a ser atendidos Como tiene que ser Como tiene que ser Pues nada Entonces Eso por esa parte Lo otro importante Con respecto Que se nos quedó El año pasado El programa pasado Por respecto A la nacionalidad Española Para las personas También que están En el concurso Y que son bastantes Ya La nacionalidad Española Aplica Las personas Que En el caso De los iberoamericanos Cumplan Dos años De residencia Legal Y ya tengan Cumplido Los dos años De residencia Legal O estén Por cumplirlos Ahora Si ¿Cómo se empieza A contar ese plazo José Antonio? Porque hay que decirlo Todos los días Por favor Otra vez me volvieron A decir Ay doctor Pero es que yo pensaba Que el tiempo De la tarjeta roja Contaba No Cuando usted Es solicitante De protección internacional Usted lo que tiene Es una residencia Provisional En España ¿Ok? No es una residencia Legal Y no Computa De efectos De la nacionalidad Usted tiene Residencia legal Desde Ya es lo que sabemos Desde la fecha De la resolución Donde le concedieron La residencia ¿Ok? A partir de ese momento A partir De la resolución En la cual Le dieron la residencia Régimen general Tras Eh Pero Régimen general Arraigo familiar Arraigo social Tarjeta de familiar De comunitario A partir de la fecha De esa resolución Es que usted va a contar Los dos años Otra cosa Aprovechando ¿Qué puede ir haciendo De que cumplan los dos años? El instituto Cervantes Es triple W Cervantes punto es Allí se apunta La prueba tiene Cuatro años De validez Tiene dos intentos Se paga en línea Ochenta y cinco euros Baja la aplicación Estudian un poquito Van a la prueba Son veinticinco preguntas De las cuales Diez Eh Perdón Quince Tienen que estar buenas Otra cosa importante A la par de esto Me ha llamado Poderosamente la atención Porque me lo hicieron saber Porque no me ha dado Ni cuenta Porque la gente Te llama Y te dice Ay ya tengo Razones humanitarias Ya puedo salir de España Para donde Claro Usted puede ir Con la tierra Razones humanitarias Usted tiene residencia Legal en España Y ya Pero usted sabe ¿Dónde va todo el mundo? Para Venezuela ¿Cómo justifica Una persona Sobre todo En este tiempo De pandemia Que si usted Ha pedido asilo Contra el régimen Contra el régimen Y a usted le dan Una tie Por razones humanitarias Por unas circunstancias Excepcionales En este caso Por el tema De la denegatoria De asilo Yo voy a ir a ver Eso en la visitar Mi familia Yo entiendo Que hace falta Porque yo tengo A mi hermano allá Y también me muero Por verlo Tengo seis años Que no lo abrazo Y es el único ser Que tengo en el mundo Aparte de mi hijo De familia Me refiero Sé que está Padeciendo mucha gente Todos los embates De todo lo que Está viviendo el mundo Y yo entiendo Que es mucho El dolor Y mucho el apuro De ir a Venezuela De ver a los familias Ahora que ya tengo La residencia Ya puedo salir Permiso Perdona Dios mío Pero caramba Tengan cuidado Ya Maiketía Hace Hace los papeles De frontera española Ellos te preguntan Todo Entonces caramba Eso es importante Mucha gente va Con la tierra Solo es humanitaria Que si bien Es una residencia legal El tema De los niños Nacidos en España Voy y lo inscribo Caramba No se debe No se debe hacer eso Vamos a luchar Por la cédula de inscripción Vamos a luchar Con lo que tenemos Aquí en España Vamos a luchar Con la cédula de inscripción Porque usted tiene Esas circunstancias Excepcionales Porque usted viene De solicitar un asilo Que se le ha denegado Y le han concedido Un año Dos Y ahora tres Que pasa Que sigue siendo Una circunstancia excepcional Por razones humanitarias Contra Venezuela Contra Venezuela Se le da ese trato Perdón Contra la bolivariana Vamos a ver Se le da ese trato A las personas Se les dice Bueno Usted como le denegaron El asilo Le damos una oportunidad Le damos la otra Y ahora A partir del primero de marzo La otra Vamos a tratar En la medida que podamos De salir De ese régimen De razones humanitarias Una vez usted salga Del régimen De razones humanitarias Usted lo puede leer Así mismo Y que un guardián En que tía se enamore Y no te deje salir Que va Ni loco me arriere Y se enamoran Y se enamoran Porque ya saben Cuál es la tía Por razones humanitarias Te preguntan ¿Cómo te viniste para acá? Si está cerrado Lo bueno Ah no Yo me vine Yo me vine Porque mi familia Ah Vienganse para acá Pajarito Y yo de verdad Se lo pido De corazón Porque lo he vivido En No personalmente Pero he escuchado A gente pasar Ese drama En Maiketí Y es de lo último Tienes que terminar Soltando Bueno La cartera Y lo que no es cartera También Para que te 100 euros Y tres minutos Antes que ya el avión Ahí es que te dejan El psicoterror Es demasiado Entonces por favor Los que apliquen Para cambio A tía A la tía Por régimen general Porque todas Se llaman Tíes Porque tíes La tarjeta De identificación De extranjeros Ya es el plástico Pero hay tíes Por circunstancias excepcionales Hay tíes Por régimen general Por comunitarios Por arraigos Si usted puede Cambiarse De ese régimen Porque cumple Con los requisitos Porque está trabajando Porque tiene una vida laboral Hágalo ¿No crees tú? No sigan esperando La prórroga Son prórrogas Técnicamente No es renovación Son renovaciones Son prórrogas Si fueran renovaciones Se podría presentar Como lo hemos ya diferenciado Se podría presentar Dos meses antes No Vuelvo con el taqui-taqui Eso es una gracia Que nos está dando El Estado Español Una discriminación positiva A favor exclusivamente De la comunidad venezolana Y hay otras comunidades Decirles más Hay otras comunidades En el exilio también Bendición papá Que están presionando Fuerte Fuerte Y fuerte Para también Obtener ese mismo derecho Que se le está dando A los venezolanos Entonces cuidadito pues Y yo tengo que echar un chisme Porque bueno Nosotros nos llama gente De todos lados Y de todas Personas Que gozan pues De nuestra confianza Y alguien aquí En una comisaría Le ha dicho No nos cuenta Por escrito Que ese año Lo están evaluando Este que dieron ahorita Es muy Yo siempre he dicho Que esa residencia Es de papel Es un papel Efectivamente Pero es frágil No aguanta nada No aguanta Una denuncia Que en este país El país de las denuncias Que todo puede pasar Tengo que nombrar El caso De un rider En Madrid Porque de verdad Me duele Me Me Vamos a luchar Con todo lo que tenemos Para hacer las cosas bien Él tiene una TIE Por razones humanitarias Y Y empezó a trabajar Lo pillaron Con dos cervecitas Tres o cuatro Las que sean Porque todo el mundo Tiene derecho A distraerse Porque aquí Vamos a ver El hecho de que uno Venga a trabajar En este país No quiere decir Que usted no se va a echar Una cerveza Está bien Pero no conduzca Después de beber Efectivamente Un llamado Por favor ¿Qué pasó? El muchacho Se lo lleva Va a juicio Ya tiene antecedentes No solamente policiales Sino penales Se conformó en juicio Se conformó en los juicios Es que no quedaba de otra No quedaba de otra Pues un hecho objetivo Un hecho objetivo Alcolímetro 065 Delito contra la seguridad vial Tuqui Valante ¿Qué pasó? La necesidad Porque cuando se tienen hijos Hizo que ese muchacho Fuera para la calle otra vez Con la tan mala suerte Que lo volvieron a pillar Entonces Esas son circunstancias Que hay que poner Yo entiendo Que hay que echar para adelante Pero cuando ya uno está encauzado O cuando Por eso es que hablo tanto Del tema De la tierra Esa por razones humanitaria Porque es una residencia Que si te quedan antecedentes Cualquiera que sea Cualquier cosa que pase José Antonio Allí eso Allí eso Está muerta la persona Vamos a ver En las tres pantallas Han preguntado Han venido preguntando A lo largo del programa Si deniegan las prórrogas Por terceros países También están denegando Las prórrogas por terceros países O lo tenemos escuchado Lo hemos escuchado Lo hemos escuchado No es una residencia Con fuerza Que dependa de usted Eso es sobre todo Lo que quiero que se entienda Una residencia Por razones humanitarias Porque usted se inventó Pedir asilo Conforme la historia No estoy de acuerdo Que digan eso La gente pidió asilo Porque es la única herramienta Que si bien No es una herramienta De regularización Es la que hay ¿Y cuántas veces Nos han tirado La vega de la comisión Interministerial? ¿Cuántas veces Ya nos ha dicho La comisión interministerial El asilo No es una herramienta De regularización Se está eludiendo El cumplimiento De la ley Solicitando asilo Y ahora peor Le ponen la coletilla Sobre todo Después que La subsecretaria Del ministerio La subsecretaria del interior Don Isabel Goicochea Este Abrió el grifo De las razones humanitarias No estoy de acuerdo Si y no Porque una persona Por ejemplo Este año de pandemia Y todo lo que nos toca Con las fronteras cerradas ¿Qué hace una persona Que se ha venido Y que no se puede devolver? José Antonio Y se come lo real Y que bueno chico Que le va agarrando cariño A la tierra ¿Y qué hace? Bueno hay muchos Que han pasado eso Soliciten asilo O sea nosotros Le podemos decir A la gente No lo haga A la gente De Venezuela No es en Ferrol La nacionalidad Se puede solicitar Con el pasaporte caducado Si señor Nosotros no le decimos A la gente Que no lo haga Efectivamente Hay múltiples discusiones Hemos mantenido Raquelita y yo Pero un montón Ustedes no tienen idea Ok Y llegamos a esa Llegamos a esa conclusión Gracias María Los Ángeles Y yo le dije A Raquelita Está bien Nosotros no le podemos Decir a nadie Que no lo haga Lo cierto Yo mismo me llamó Una persona Que me lo dijo Mi madre vino Y se iba Con billetes De ida y vuelta Y le hice una carta Y se iba A la señora Entonces la pregunta Ahora ¿Qué va a pasar Con la carta De invitación? Pero caramba Yo usando la lógica jurídica Bueno Los amigos Los amigos De la comisaría De La Laguna Como que no están haciendo Pero para donde Los van a mandar Ah por eso O sea yo te llamo Porque tú no saliste En tres meses Y en que avión te monto Como te multo Oh A los A los de las pateras Los montan Y los devuelven Carrero Yo no voy a entrar En discusiones A colombianos Sabemos que la semana Antepasada Salí un vuelo Para Colombia A nuestros amigos De Colombia Que son Igual El número De La proporción De denegatoria Es igual Que la de los venezolanos No conté No les gusta Hacer recursos De reposición Habla por favor José Antonio Un poquito Como abogado español Y abogado venezolano Sobre todo En este caso Del recurso Potestativo De reposición Y por qué A los que les están Denegando No todo está perdido No todo está perdido Ánimo Fuerza Hay que hacer las cosas No preocuparse Ocuparse Ya vamos a hablar De nacionalidad Cuando se abre La caja de Pandora Recuerden que al fondo De la caja de Pandora Salen todos los horrores Y al fondo Queda la esperanza Es lo último Que se pierde Ok Es posible Es muy posible Que la audiencia Nacional Revierta La tendencia De la denegatoria De los paisanos Que vienen De terceros países Puede pasar Puede pasar Pero tienen Que ejercer Los recursos ¿Por qué? Porque usted Cuando le dan Una denegatoria Ok Le ponen Una orden De salida Obligatoria De España Tiene 15 días Hábiles Para abandonar España Si usted No la Abandonan Gracias Tawaini Este Si usted No abandona España Es verdad Se puede quedar Pero si usted Lo paran Lo crujen Y le van A hacer Un expediente De expulsión Que es verdad Vivimos En el Estado De Derecho Que se pueden Presentar Las alegaciones Y ejercen Los recursos Correspondientes No, pero es que Los venezolanos No lo devuelven Ya Yo tengo Mis hijos En la escuela Y los niños Lo devuelven En fe Señores A todo el mundo Lo devuelven Lo que pasa Es que nosotros Tenemos una ventaja Cuando eso sucede A las personas Que le denían En el asilo Que normalmente Ya las personas Que le denían En el asilo Ya tienen dos años Y lo que le falta Es un año Para el arraigo social Siempre Que completar Efectivamente Siempre Que completar El periodo De plazo De tres años Para poder solicitar El arraigo social Al que no le dan Razones humanitarias Entonces Que hay que hacer Mantenerse Regular Ahí Ahí En España Ok Regular Ejerciendo Los recursos Correspondientes En primer lugar Se interpone Ante la propia Administración El registro Protestativo Es que me confundí Ángel Si con razones Humanitarias Si se puede pedir Las razones Humanitarias Ya te da residencia Legal Para pedir La nacionalidad Eso ya lo dijimos Hace rato Tira para atrás Pero Amanda Este Se intenta En primer lugar Dentro de un mes Un mes calendario De 28 a 28 Por decirles algo Ok Este Se interpone Se debe interponer El recurso Potestativo Potestativo De reposición ¿Quién puede Hacer ese recurso? El recurso Lo puede hacer Cualquiera Ah Importante Cada quien Puede hacer Su recurso De reposición Como se le ocurra Ok ¿Qué decimos Nosotros siempre? Todos los trámites De extranjería Son gratuitos Todo el tema Los recursos Administrativos ¿Qué es lo que paga usted? Usted paga Es experiencia Años de estudio Esto Y todo lo que nosotros Podemos Esto Esta alma De nosotros En los años Como abogado español Y conocedor del drama ¿Qué es lo importante aquí? A la hora de ejercer Un recurso De reposición Que usted mismo Lo puede hacer Por favor Pero hágalo Como tiene que hacerlo Bonito Con decencia Con Con palabras Pero que Haya un Un escrito De solicitud De asilo En condiciones Es que ahí hay Un pequeño problema Porque vamos a ver Este Cierto es Usted puede Este Hacer su recurso De reposición Por su cuenta Pero lo que tú y yo Sabemos ya Como Este Estrategia en derecho Estrategia en juicio Estrategia en lo que es Un proceso legal Que tiene una fase Administrativa Y una fase judicial Señores Lo que uno dice En fase administrativa Es la cama De lo que se va a decir En sede judicial Si usted hace Un recurso De potestativo De reposición Defectuoso Después no se va a poder Reparar la Reparar la vaina En el contencioso Vamos a ser honestos Eso le va a dar palo siempre Por la experiencia Pero Por la experiencia Es verdad Pero hay que ejercerlo Porque lo que necesito Te necesitan los tres meses Cuatro meses Seis meses O lo que tarde La administración En responderle Va sumando a favor Trabajo Pues adextra Tiene interconexión Con el sistema Redes De la seguridad Social Y que pasa Te llega El SMS Usted ha sido De baja Usted ha sido Dado de baja De la seguridad Social Tuqui Eso quiere decir Que se queda Sin trabajo Como dice José Antonio Queda del cuadrito cero Entonces Importante Ejercer los recursos Para mantenerse En derecho Y con algo En la mano A la hora Los controles Ahora mismo Son mucho más Exactos Vamos a ver Estrajería sabe Estrajería sabe Perfectamente Que la gente Trabaja en negro Ok Perfectamente Y eso es una hipocresión Hipocresía Pero bueno Allí está Ahí está Entonces Eso para terminar Vamos a ir diciendo Vamos a explicar algo Sobre nacionalidades Que está el concurso Que ha sido un éxito Tengo que felicitarlos A todos Divulguen Mañana o el sábado Lo volvemos a publicar Si señor Las bases del concurso José Antonio Ya las voy a buscar Condiciones del concurso Vamos a ver Ojo El concurso es solo En Instagram Para poder participar En el concurso Tienen que seguir La cuenta De Raquelita Raquel Pestana Arroba Raquel Pestana 21 Y la cuenta Del team in action Arroba Carrera y Pestana Las dos cuentas Ok Para empezar por algo En segundo lugar Usted tiene que cumplir Con los requisitos Que incluye La taza Y el Cervantes Y el Cervantes Y el Cervantes Esos son requisitos Nosotros vamos a poner Nuestros Todo El Todo Armar la carpeta Asesorarlas Para armarla Todo eso Llenarla Todo O sea Antonio Hacemos el trabajo Que le vamos a hacer Como si fuera un cliente Normal y corriente Esto simplemente No va a pagar honorario Efectivamente El trabajo Pero entonces Si lo va a pagar Y el Cervantes Si que lo va a pagar Ok De esos Y los dos Son reales Del estado No son ¿Quiénes pueden aplicar A este concurso? Como digo Personas Que ya con la TIE Que si empieza a contar Residencia legal En España Muchos los cumplen Ahora en agosto Todos en septiembre En octubre En diciembre Por supuesto A los dos años De residencia legal Como si fuera Nieto de españoles Por favor Nieto y hijos de españoles Es al año Coyugues de españoles Es al año Niños nacidos en España Es al año Están viendo entonces Por qué extranjería Es un bosque Ok Mientras esté usted Y ojalá todos Ojalá salgan ganadores Y la fortuna le llegue Para que todo su trámite Se lo va a pagar Ay por supuesto Perdón Por supuesto Tienen que etiquetar A tres personas A tres personas Y darle like Al comentario Y hashtag Mi gente que es migra Esas son las condiciones Repítelas por favor Solo en Instagram La cuenta de Esta bellezora Raquel Pestana 21 Arroba Raquel Pestana 21 La cuenta La cuenta del Timing Action La cuenta del Timing Action Arroba Carrera y Pestana Cumplir con los requisitos De la nacionalidad española Seguir las dos cuentas Darle like al comentario Etiquetar a tres personas Por supuesto que tiene un objetivo Por supuesto que tiene un objetivo Aparte de premiar la fidelidad De muchos de ustedes Y de los nuevos Por supuesto que queremos que nos sigan Queremos que se multiplique esta información Porque con orgullo tengo que decir Que ha sido buena Ha sido veraz Ha sido oportuna Ha ayudado a muchísima gente Y considero que ayudamos Nos ayudamos todos A ser mejores inmigrantes Y hacer mejor las cosas Y mejor los trámites Y es por eso que Además que ya vamos a cumplir ahorita En julio tres años De mi gente que emigra Tres años ininterrumpidos Bendito sea Dios Casi todos los días Les dimos el coñazo en la pandemia Todos los días de la pandemia Con el confinamiento Exactamente Compartimos Nos desahogábamos Pasábamos a rechidra Cuando estábamos deprimidos Ah, otra cosa Importante con respecto A los niños menores José Antonio Porque queremos dejar claro Por supuesto lo dejaremos claro Para los siguientes programas Que dan dos más Antes del concurso Los menores De catorce años Menores de catorce años Señores Pueden ir haciendo Los que vayan a solicitar La nacionalidad Pueden ir buscando La autorización En el registro civil Recuerden que tienen que ir Los dos progenitores Saludo a Eduardo Pérez El gran hombre El gran director De la tele En televisión Ok Se me fue el baile Autorización del registro civil Ok Certificado con la realización Del niño Como les hemos dicho siempre Cada caso Es particular Ok Y ahí está también En el concurso El estudio De su expediente Del que salga Ganador De ponérselo Como tiene que ser Y efectivamente Llevárselo A buen puerto Claro No es presentar La carpeta Es presentar Una carpeta De éxito Que es nuestro trabajo Siempre Llevar a la gente De la mano Que es lo que hacemos Desde el primer momento Que la gente contacta Y se queda con nosotros Nosotros lo llevamos Como niños chiquitos Y nosotros mismos Atendemos el teléfono Nosotros mismos Está Rina También en la oficina De 9 y media A 1 y media En el 822 710175 Para las personas Que quieran Contratar nuestro servicio O simplemente Quieren llamarnos Nosotros estamos A disposición Sin cobrar Sin cobrar Contestamos Todas las preguntas Que nos hacen No a todo el mundo Evidentemente Les podemos atender Pero sí A la gran mayoría Y por supuesto La persona Que sea ganadora Del concurso Pues como le acabo De decir Se le llevará De la mano Hasta que consiga Los requisitos Porque están Los requisitos Para la nacionalidad española Que está en todo El otro programa Pues siempre hablamos De lo mismo Un poco Y importante También Que lo dijiste En estos días Con el tema Del apellido De Casadas José Antonio Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay los dos, pero él le pone el toque, pero el texto le pongo el esto toque, este tan bonita, cuando usted solicita su nacionalidad española Doviana Oderman este si usted tiene el apellido, si usted señora tiene el apellido de casada, aquí en España no se usa esa vaina, aquí usted no es de nadie ok, entonces ese cartelito pues, Raquelita me dice, coño y tú no crees que se va a molestar a la gente y tal, pues mire les puedo decir, no se va a ofender el marido, que le diga fulanito ah pues mira, es más el cartel estaba redactado más ácido y Raquelita me dijo, yo le quité le quitó ácido ok, vamos a ver aquí usted no es de nadie, en Venezuela la reforma del código civil del 82 si no, si la reforma del 82 permitió que las mujeres indicaran cuando se iban a hacer la cédula cambiar el estado de civil que no les pusieran el D pero por defecto los funcionarios de la Diex en aquel momento Onidex después y y y mi pupusa y mi ahora este pues ponen el D porque si dentro de las respuestas al cartelito pues muchas muchas dijeron yo ejercí mi derecho yo no soy de nadie yo ejercí mi derecho y yo me quedé con mi apellido ajá pero eso es allá pero para los efectos cuando yo me hago española que pasa con mi apellido de soltera José Antonio no es tanta huelta la vio casada la vio casada la vio casada adiós bye bye good bye eso eso adiós bye bye good bye good bye usted tiene su nombre civil de soltera recupera sus apellidos nos llaman muchísimas personas recuerden que aunque esté corriendo el trámite de la nacionalidad española no se puede dejar caducar las residencias ay coño que bueno que por ahí se copiaron la frase de nosotros ay si que risa me da eso es que tenemos tres años como loro y entonces nos copian hasta la frase bueno no importa no por eso nos residencia y nacionalidad son trámites paralelos paralelos en el sentido estricto y matemático de la palabra dos líneas que nunca se cruzan la chiquita que se copió pues mi niña cuál es yo te quiero un montón yo quiero que le pongas sinónimos a paralelo y bueno ya verá ella como de la expresión la descubrimos nosotros justamente a lo largo del estudio y a lo largo de la experiencia eso pasa ojo me llaman mucho personas que se quieren hacer pareja de hecho personas que se quieren casar cada comunidad autónoma tiene sus o los registros que estos casos tienen para las parejas de hecho para las parejas de hecho tienen su requisito personas que no tengan hijos que se quieran casar que apliquen porque son residentes o o la comunidad autónoma le permita que no residentes pues pueden hacerlo por notaría también me han llamado muchas personas que están en ecuador y el novio está aquí en españa que se pueden casar por poder matrimonio por poder hay de todo en derecho pero hay que hacer las cosas bien entonces eso lo de la residencia no se puede dejar vencer que pasa con una persona que deja vencer su residencia y porque se confía de que el trámite de nacionalidad se fue el trámite de nacionalidad se fue efectivamente pero ahí es donde digo la experiencia y en persona más la experiencia coño muchísimas gracias Reiber ahorita voy a leer tu comentario te lo agradezco un montón este la experiencia nos dice que hay registros civiles donde les van a pedir la TIE en vigor su tarjeta de identificación de extranjero en vigor para poder jurar la nacionalidad hay una cosa yo pedí la nacionalidad aquí en Tenerife y me mudé para Valencia vaya para Valencia ya está ah pero doctor yo pedí la protección internacional y me salió las razones humanitarias tengo que ir para Tenerife vaya para Madrid donde la solicitó donde le solicitó es que tiene que ir donde usted esté empadronado esas son cosas la manera es que usted tiene que cambiar de domicilio lo hemos dicho siempre los extranjeros al margen de comunitarios o extracomunitarios mira lo que le pasó Ana esos son de los problemas que no es renovar es prorrogar no apareció el sistema cuando fui a renovar el TIE está pasando mucho con personas que no están apareciendo y ahí no les dan ninguna resolución no les dicen por qué no están cargadas ya para la fecha que estamos deberían estar todas cargadas cávita llámanos por favor sigue hablando entonces ya para la fecha que estamos pues ya debería aparecer todo el mundo que tiene que aparecer todo el mundo que tiene que aparecer que esté cargado entre comillas automáticamente debe aparecer Caicedo Wilmer desde Cantabria Besos toda España ese fue uno de nuestros primeros éxitos con el cambio de régimen estamos también consiguiendo con los sanitarios cosas maravillosas los cambios de régimen se están dando estamos muy preocupados con el tema ahorita mismo sobre más que todo de los menores y ojalá de los muchachos Carrero que la carta al defensor del pueblo no y que nos vamos a tener que currar ya nos dieron ya nos dieron un consejo ya un político voy para Sevilla les cuento pero todavía todavía no ese programa el programa del sorteo lo vamos a tener que hacer en Sevilla yo creo que el sorteo lo vamos a hacer desde la torre del oro ojalá lo miramos para arriba mire quiero leer exacto el comentario que acaba de ser Ray Berriba gracias mi llave ojo llamen en el radio de oficina nada de madrugadas y nada de domingo que los abogados también tienen vida yo les voy a pedir a la gente que nos ve desde fuera porque yo sé que este programa no lo ve mucha gente ahorita sino que lo ve mañana lo comparte en las redes si está ahorita los sábados levantamos el teléfono nosotros levantamos teléfono sábado domingo a toda hora el domingo puede que yo les conteste con un coñacito mira niño este tiene los grillos dispuestos no a ver importante y respondo rapidito contestamos y José Antonio tiene la mala costumbre de llamar cuando hay buena noticia a toda hora a las 12 a la 1 se le va el bifo claro claro que me puede llamar otra cosa importante importante por favor nos llaman nos escriben de Perú muchísima gente que así les voy a leer por favor doctora como está yo la sigo en su programa usted me puede explicar cómo es el trámite para llegar a España caramba por favor yo siempre digo que una persona que va a emigrar a otro país perdón a otro país no es moco de pavo hay que leer hay que buscar cuando usted llama a un despacho de abogados es para hacer unas preguntas precisas porque ya tiene un conocimiento básico de las cosas que va a hacer caramba a mí me preguntan qué necesito yo doctora yo estoy aquí en Perú como alguien que llamo en estos días no es que yo voy a emprender un negocio tienes real si tengo real muy bien vamos a orientarle para que usted pueda conseguir con éxito un visado con autorización de trabajo por cuenta propia pero es eso les voy a confesar algo y te lo voy a decir a ti señores cuando a mí me hacen esa pregunta por messenger por whatsapp yo no la contesto por favor yo no la contesto yo por favor a nuestros paisanos en Perú compatriotas con nacionales no pregunte por un whatsapp desde Perú desde Colombia me quiero ir para España me voy para España usted me puede orientar cómo me voy eso es una explicación larguísima que primero hay que saber está ahí está y se real no carrero pasta pero también tiene que tener la pasta gansa para venir para España también yo José Márquez y me suelo en Ferrol bueno toda Cassandra todo por favor ahí fue o sea yo cuando me voy a mirar a otro país yo tengo que conocer primero a dónde me voy la capital qué se necesita cuánto se necesita ¿para dónde se viene? ¿cuál es el gasto migratorio? ya sabiendo que vengo de tercer país soy venezolano tengo pasaporte en vigor tengo plata caramba veo a veces hasta con risa con dolor pero es que hay cosas que dan risa sarcástica la gente porque esa pregunta que me hacen a mí y a ti por favor me puedo orientar yo estoy en Colombia estoy en Perú que necesito para ir a España por favor doctor y la gente contesta el otro día alguien le contestó a unos tres mil por cabeza para un nada más de gasto para empezar coño yo somos gente ¿cuántos son los gastos de establecimiento en España? ¿ustedes creen que nosotros no queremos que ustedes se vengan? no señor pero infórmese usted tiene que llegar alquilar piso abrir cuenta bancaria tener los móviles internet por hablar de lo básico no decir ni comprar coche ni nada de eso los costes básicos de establecimiento son por lo menos cinco mil diez mil euros de una familia de una familia efectivamente usted quiere pasar hambre pase hambre pero su muchacho tiene que tener la nevera llena usted al muchacho no le puede repetir la misma película de Venezuela porque no le ha llegado la caja clap aquí usted viene viene para trabajar para partirse el lomo señor el muchacho tiene que comer el muchacho tiene que estudiar ir para su escuela ¿ok? y hay una cosa importante también pues que que efectivamente las personas que le denían el asilo perdona ay aquí regalado se acabó regalado se murió hace cinco nosotros regalamos muchísimos pero no no pero aquí me refiero aquí en España a veces hasta la gente no le gusta que le diga la realidad de las cosas pero yo siempre digo que revisar no mata soldados y si lo mata es por descuidado yo voy cuando uno sabe lo que le puede pasar lo que puede pasar en estos efectos porque lo único seguro que tenemos es la muerte efectivamente ya uno va como con otra actitud ¿no? uno va con una actitud pues sabiendo que si las cosas te salen mal pues mira ya yo sé más o menos cómo hacerle frente a todos los que se pare ¿vale? pero es importante que no se acabe el mundo con una denegatoria de asilo para nada no se le acaba la vida pero hay que ocuparse pero hay que ocuparse hay que ocuparse y estos programas se tratan de eso nosotros creemos en nuestra comunidad venezolana nosotros creemos en la comunidad por supuesto defendemos la nuestra porque es la nuestra pero como todas las nacionalidades de buena voluntad y de gente buena que viene a trabajar en este país que son las que realmente levantan la economía de España nuestra comunidad hace los trabajos que nadie quiere nosotros no venimos a quitar el trabajo a nadie y ojalá y ojalá Carrero se dé lo de las homologaciones y todo lo demás por supuesto esto que nosotros traemos aquí una clase media calificada y si para decir profesionalmente cualificada ¿ok? señores que salga el decretico de las homologaciones para que la cuestión sea rápida ¿ok? así es no desanimarse ocuparse en esta casa Carrero y Pestana tienen unos amigos tienen unos profesionales tienen unos venezolanos comprometidos comprometidos con nuestra inmigración con nuestra integración con hacer las cosas bien no todo es dinero en la vida hay cosas que yo hubiera querido que me las dijeran y me hubiera ganado me hubiera ahorrado un tiempo grande un pastón y muchísimo dinero pero no me las dijeron y hay cosas que hay que saber y por eso este mensaje va más directo a las personas que llaman de terceros países perdidos totalmente pensando que España está en una obligación de España no está en la obligación de de nada ojo España en tanto y en cuando en cuando usted cumpla con los requisitos será bondadoso con usted y España tendrá la obligación de examinar esos requisitos y darle una respuesta precisa y motivada esa es la obligación de España los retrasos de las respuestas José Antonio van a terminar seguimos con retrasos en las respuestas todo el tiempo se están modificando los sistemas ahora de hecho ayer entre anoche y esta mañana nos modificaron el sistema de extranjería para consignar la documentación otra cosa importante recuerden que nosotros no necesitamos cita previa para presentar todo de hecho hay un amigo un follower que nos mandó hoy sus tazas y se le van a cocinar ahorita ahorita me siento en el ordenador voy haciendo todo el tema y seguir trabajando seguir echándole un cambio entonces decir pues que eso nosotros no necesitamos cita se trabaja 24 7 nosotros necesitamos un ordenador José Antonio el lector y la tarjeta de su colegiatura para trabajar la buena voluntad el esfuerzo que se hace cuando se contratan los servicios de este despacho de esta servidora de José Antonio de Rina de todo lo que estamos haciendo hacemos un equipo es para llevar a buen puerto y con éxito nosotros ponemos todos los mejores medios que tenemos y el conocimiento pero recuerden que las respuestas son de Carrero no aquí no hay manga mire doctor pero es que dele para el fresco no señor aquí no se puede dar para el fresco doctor como hago yo para ver un expediente que metí en noviembre en julio del año pasado métase su número de expediente y consumir esa es la realidad el número de expediente está conformado por tres series de dígitos el código de la provincia 3800 para el código para por ejemplo para Tenerife 3500 para Las Palmas 0800 para Cataluña ya lo sabemos todos los códigos de todos lados los otros cuatro dígitos son el año en el cual se presenta el trámite y los otros es el resto del número que identifica propiamente el expediente normalmente dos ceros tres ceros y cuatro números o cinco números trabajamos con toda España el hecho que vivamos en las Islas Afortunadas no quieren trabajamos de hecho gracias a Dios tenemos muchísima gente en península que nos sigue que hacen los trámites con nosotros para ellos todas las gracias toda la confianza que nos prestan y nosotros por supuesto porque también es una confianza de ambas partes hay casos que no cogemos hay que decirlo también se les dice claro se les dice claro esto no lleva vida nosotros nosotros peleamos para ganar exactamente y eso a veces molesta pero esa es la realidad de este despacho nos hemos equivocado seguramente montones de veces pero no nos escondemos aquí estamos seguimos trabajando vamos a despedirnos recuerden el 99,9% de los asilos de Venezuela no son denegados esas listas que han salido aquí en el BOE no son las listas de personas que ubican son personas que no que no ubican que no ubican pero de todas maneras nosotros siempre le decimos a la gente búsquese no se esconda vamos para adelante con todo lo que salga y estamos estamos aquí aquí nos vamos a quedar por el favor de Dios portándonos bien haciendo las cosas como se tienen que hacer efectivamente José yo no tengo pelo en la lengua para decir las cosas claras si un caso no lo vamos a ganar yo se lo digo a la persona dice así por la cara se lo dice de verdad no voy a cobrarte por hacerte eso así ah que lo va a hacer otro abogado don Paco como está con toda seguridad otro abogado se les va a quitar un poco de real por hacer lo que ustedes piensan que quieren que pueden hacer buenas noches mi gente 10 y media nos hemos pasado un montón nos pasamos 20 minutos otra vez porque los queremos porque los estrellamos porque los jueves son un día en la noche de mi gente que mira de ustedes protagonistas vamos a despedir a toda la gente que se conectó recuerden seguirme los que así quieran Raquel Pestara 21 Carrero y Pestara en Instagram en nuestro canal de YouTube nuestro WhatsApp o WhatsApp o WhatsApp o WhatsApp o WhatsApp o WhatsApp o WhatsApp 627 460 055 mil teléfono personal y para todo porque yo lo único que hago es trabajar y 623 40 1240 para los que quieran consultarnos cosas preguntar recuerden que estos programas quedan grabados los pueden compartir feliz noche bendecida noche para toda la gente que se conecta que nos piropea los que no nos piropean pero no importa todo el cariño y las bendiciones del mundo estamos juntos aquí no estamos solos y solos nunca vamos a estar porque somos ¿cuántos ya somos en España? José Antonio más de 500 mil como ya grande recuerden importante para terminar las votaciones en Madrid pueden votar españoles y residentes comunitarios que vivan en Madrid empadronados en Madrid y que estén en el censo electoral de Madrid no solamente los españoles pueden votar los comunitarios residentes y dados de alta como dice el compañero en el censo electoral con el padrón electoral buenas noches y que la fortuna y que todo con el sorteo que las estrellas nos tienen hace un nuevo amanecer Alfredo Escalante un beso grande tira la cédula señores desde Santa Cruz de Tenerife para toda la bolita del mundo yo te he encontrado en mi reloj me lo regalaron hoy el team in action del carrero abogado se despide de ustedes se les quiere un montón viva Venezuela libre y que viva España viva mis niños Dios me los bendiga